Ni bien el gobierno de Cambiemos asumió, entró a la Casa Rosada con todos sus negocios bajo el brazo. Uno de los primeros en ponerse en marcha fue el negocio de las termoeléctricas, que es la forma más contaminante de generar energía. El principio de la historia es en el año 2016, donde se juntan funcionarios del gobierno nacional, arrancando por Aranguren, que está a cargo del Ministerio de Energía, y deciden que el problema de energía que tenía el país necesitaba una solución terminante por los cortes de luz y demás, y que la mejor solución eran las centrales termoeléctricas. Una termoeléctrica es básicamente la generación de energía a través de la quema de combustibles fósiles, como el gasoil o el gas, que hacen funcionar motores de combustión interna. El argumento del gobierno nacional para instalar las termoeléctricas es el déficit energético que decían tenía el país. Sin embargo, acaba de cancelar la construcción de Atucha 3, que hubiera generado 745 megavatios, mientras que las dos termoeléctricas de Pilar prevén generar solo 504 megavatios. Por otra parte, el 31 de diciembre de 2017, se dio por terminada la emergencia energética del país, y solo tres meses después, el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunció que Argentina está exportando energía a Uruguay. En el mismo sentido, el ingeniero Darío Gómez de la Comisión Nacional de Energía Atómica y el ministro de Energía José Aranguren, reconocieron que los problemas de corte de luz no son producto de escasa generación, sino de la deficiencia del sistema de distribución. Demasiadas contradicciones que hacen sospechar de los motivos reales de la instalación de las distintas termoeléctricas. Deciden invertir en lo que sería el gran negociado de este gobierno. Vecinos autoconvocados de Villarroce Mateo, entramos a participar, nos fuimos sumando día a día, nos fuimos nutriendo de información, y bueno, encaramos la lucha, la lucha que David contra Goliath, porque esto no puede estar instalado, fue instalado de forma totalmente irregular, totalmente irregular, entre gallo y medianoche, le dieron el permiso del suelo. Esto es zona residencial, la pasaron a industrial complementario para poder justificar. Luego siguieron avanzando las obras, a pesar de tener dos cautelares, la PR que está acá sobre la ruta y la Ocaria atrás. Las termoeléctricas se instalaron en Pilar, sobre el límite con Escobar, y afectará a barrios de ambos distritos de distintos niveles socioeconómicos. Su funcionamiento produce efectos contaminantes irreversibles en el ambiente, impactando además de manera negativa la salud de los vecinos. Acá es impresionante cómo ha crecido la población, pero es muy sencillo, hay que ajustarse a los padrones, fíjense que lo que ha crecido en los padrones, listo, suficiente, más prueba eficiente que esa ninguna. Si bien la ruta 25 permitía algunas industrias, no este tipo de industrias clase 3, esto es zona residencial o club de campo, desde el año 1985 que están las ordenanzas que permiten que esta zona sea residencial. Vos hoy tenés un paneo atrás mío de la central termoeléctrica Araucaria, pero a su vez de la mano de enfrente tenés viviendas, a la izquierda tenés barrios abiertos, a la derecha tenés barrios cerrados, hay colegios, lindantes, jardines de infantes, el 917, el 923, el 932 o 35, es zona residencial y la rezonificación le permite a ellos que los barrios abiertos pueden instalarse libremente. La rezonificación viene con aval del gobierno nacional y provincial, en este caso con la señora María Eugenia Vidal. Yo vivo en un barrio cerrado que somos unas 500 familias, que está acá a 400 metros, no es el que más cerca está inclusive, porque acá sobre Alborada que tenemos la entrada de APR, tenemos enfrente dos barrios más y a la vuelta un tercer barrio, que tienen inclusive más casas que el barrio en el que yo vivo. Bueno, nosotros estamos iniciando acciones en conjunto con quienes viven en barrios abiertos, inclusive algunas escuelas de la zona, que acá a una cuadra hay una escuela con un jardín de infantes que tiene 100 chicos a la mañana y 100 a la tarde, que está dentro del radio de afectación. Tenemos un grupo interbarrios donde inclusive hay gente de Mateu, gente de Escobar y barrios cerrados, esto no es una causa exclusivamente de quienes viven en barrios abiertos o barrios cerrados. Se armó un conjunto de trabajo desde el principio, hay tres ONGs hoy en día que están activamente también siguiendo la causa legal de cerca, también compuesta por abogados tanto de Mateu, de Escobar, de Pilar. Somos muchos los que estamos atrás de esto, independientemente de la zona en la que vivamos. Estos compran las termoeléctricas y te las venden como algo nuevo. En el mundo las energías son renovables, son paneles solares, en el mundo tenés energía eólica y acá tenés termoeléctricas. En materia de medio ambiente es totalmente perjudicial. En principio, bueno, se dice que estudios realizados, estudios científicos, esto no es algo que se nos ocurrió a nosotros, ¿no es cierto? Usan el agua del Puelche, ¿no es cierto? Que es el acuífero subterráneo. Y después vamos a tener dificultades en el aire, esto se va a quemar combustible. El combustible cuando lo quema va a las nubes. Las nubes no son estáticas, en principio son afectadas directas, somos nosotros, pero después se van dispersando. Quiere decir que de 0 a 10, 10 kilómetros es el potencial de forma inmediata que nos hace daño. Y después al resto de la población también. Esto va a traer aparejado a aquellos, informe científico, bueno, aquellos problemas que tiene, la gente que tiene problemas de asma, la que tiene problemas de alergia. Yo y mi hijo, ya de que somos amásticos y alérgicos, tenemos que ir preparando la valija. Yo hace 58 años que vivo acá, toda una vida. Amo a Mateo, amo a Mateo. Problema de reñitis, de conjuntivitis y enfermedades terminales. Cualquiera sabemos que el que vive bajo una línea de alta tensión, una planta que genera corriente, tiene más posibilidad de contar cáncer que uno que vive retirado. Los vecinos siempre hacemos cuadrillas y estamos viendo qué está pasando acá o estamos filmando. Vimos que entraban camiones de combustibles y ya nos autoconvocamos enseguida y automáticamente, no es que cortamos la ruta, pero sí hicimos una manifestación dentro de la entrada sobrealborada, que estaban entrando los camiones. Se tomó registro de material fílmico con diarios de la fecha para mostrar que estaban entrando, que ya está entrando el combustible. Previo a que no había ninguna resolución de la cautelar, siempre estuvieron trabajando constantemente. Y dijeron que la entrada de combustible era porque se le estaban oxidando los tanques. Que supuestamente los tanques tienen que hacer acero inoxidable, pero como de acero inoxidable se les hacía muy caro, lo terminan haciendo de un material que es como chapa y carbón, una cosa así que se le va a pudrir enseguida ahí adentro, pero en realidad la deficiencia ahí adentro, supuestamente con empresas tan internacionales como Siemens y con supuestamente los estándares que ellos están hablando en el mundo sobre lo que están invirtiendo acá. No, bueno, los inversores lo que están haciendo es una paparruchada porque los cables están en el aire, los transformadores se queman, la gente viene y se queja, hubo lesionados dentro mismo de la empresa, gente que se ha ido y que nos ha informado la situación dentro de la empresa, transformadores abajo del agua, un arroyo colapsado porque ya al arroyo le están tirando agua con combustible, que es el arroyo burguenio, entonces cuando vos te querés acercar a hacer algún tipo de prueba, no, no, ellos llevan a sus expertos. Entonces con todo eso los vecinos venimos y nos manifestamos y hacemos siempre registros fílmicos y eso fue la última, fue por la entrada de combustible. Si usted paga por una propiedad de 100.000, paga impuesto por 100.000, pero si la quiere vender, con la apuesta de funcionamiento de la termoeléctrica la va de 50.000, le van a dar para los caramelos, le van a dar para los caramelos. Hay propiedades y hay emprendimientos acá cerca que se han caído, venían conversaciones muy adelantadas, estuve hablando con un corredor inmobiliario de acá cerquita, de un barrio nuevo que están haciendo, y tenía 19 operaciones encaminadas, ya definidas, cuando se enteraron de la termoeléctrica, porque mucha gente no sabe, muchísima gente no sabe, se les cayeron las operaciones. Afecta, primero, en la vida, la naturaleza, los animales, el comercio, el trabajo, todo afecta, porque eso traía aparejado los barrios que están creciendo, traía aparejado fuente de trabajo. Cuando se mueve la construcción se mueve todo. ¿Quién antes, 40 años atrás, venía gente de capital a vivir escobar o pilar? ¿Hoy quién va a venir acá? Si es un polvorín esto. Vos mencionabas a los tanques de combustible. Hay 16 millones de litros almacenados de combustible. El gasoil no explota, pero si llega a prender fuego eso. No hay ninguna posibilidad de contrarrestar semejante siniestro. No hay ninguna posibilidad. No hay un plan de evacuación. Lleno de empleados municipales. Lleno. Entramos de casualidad, con una horda de gente, y acá estamos. Esta instalación, además, no hubiera sido posible sin la inestimable colaboración de Nicolás Ducoté, el intendente de Pilar, quien mediante muchas irregularidades cometidas en los procedimientos, adecuó las normas municipales para la instalación de industrias categoría grado 3, lo cual está siendo materia de análisis del Poder Judicial. ¡Gracias! ¡Gracias! Si bien existían medidas cautelares que les impedían funcionar, actualmente solo está vigente la de Araucaria, y a pesar de eso, tiene sus máquinas encendidas. El organismo que regula y habilita las industrias en general, que es la OPDES, tiene tres clasificaciones de industrias. Una, dos y tres. La de clasificación tres, que es la que tenemos acá, las dos que tenemos acá, claramente dice que tiene que estar a un radio entre 15 y 20 kilómetros mínimo de la población. Si eso se estuviera respetando, no hubieran tenido que acudir a una rezonificación de urgencia, como sucedió el año pasado, cuando empezamos a pedir explicaciones, y cuando la OPDES no estaba habilitando, porque de hecho hubo una clausura a mitad del año pasado, porque justamente no cumplían con los requisitos básicos, como los informes ambientales previos que se tiene que hacer antes de instalar cualquier tipo de industria. Bueno, para hacer la obra, yo para hacer la obra de mi casa, que la levanté yo, me pidieron miles de papeles y habilitaciones, acá iniciaron las obras sin ningún tipo de habilitación, y porque no cumplía ese requisito de la distancia mínima que tiene que tener una industria de estas características, con respecto a dónde iba a estar ubicada. La gente cuando se interioriza de que nos van a instalar las centrales termoeléctricas, ya la obra estaba avanzada, porque primero decidieron el lugar, después decidieron votar sin audiencia pública la ordenanza que les permitía instalarse, cuando la gente se entera y pide la revocación de esas ordenanzas nos dan la espalda, continúan con las obras, el pueblo a través de abogados ambientalistas logramos llegar hasta dos cautelares, y con esas dos cautelares impidieron que continuaran trabajando estas dos empresas. Ya hubo episodios durante las pruebas que se hicieron, en enero hubo durante tres noches escapes de gas, la gente de los barrios tanto de Escobar como de Mateu, de Villa Rosa, inclusive de los barrios privados que están enfrente, salieron, y hablo de altas horas de la madrugada. Hay videos, se llamó a la policía, a los bomberos, a defensa civil para que vinieran a corroborarlo, lo corroboraron, y después hubo otras pruebas también durante el verano, entre paréntesis, mientras tenían la cautelar vigente, en lo cual se ve cómo escupe una nube negra, espesa, una de las turbinas, y queda durante la filmación, que dura unos 5 o 10 minutos, en el aire. Mucho más que eso creo que no hace falta agregar. Las turbinas se encienden siempre, supuestamente ellos dicen de prueba para que no se pongan en mal estado, no se perjudiquen, las prenden constantemente. Es lo que dijeron ellos cuando presentaron la apelación sobre que no estaban respetando las cautelares. Judicialmente, el capítulo no está cerrado, pero los vecinos permanecen sin definiciones.